La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle en este inicio de semana, lunes de Política. La Báscula, el peso de las ideas con el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. El auditorio es de los dos, doctor. Gracias. Además, usted tiene más auditorio. En realidad lo escuchan a usted. Oye, doctor, bueno, pues hicimos una especie de sondeo rápido. Escuchábamos a varias personas que no saben qué se conmemora el día de mañana antes de entrar al tema. Los temas, sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver aquí a nuestro camarógrafo que está para el programa que se transmite en C7 Noticias. Y pues sabe que no hay clases y que no vamos a trabajar, pero no sabe por qué, ¿no? ¿Cómo ve, doctor? Mira, yo creo que es importante comentarlo, Toño. Bueno, curiosamente, yo creo que saben más los norteamericanos qué sucedió mañana, qué se conmemora mañana, que los mexicanos. Paradójicamente, en los Estados Unidos es una gran fiesta, una gran celebración, ¿sí? En la Casa Blanca se hace, ¿sí? Y una muestra de lo que menciona, doctor, fue el sábado en la pelea que se cantó el himno nacional, ¿no? Ahí en Las Vegas. Y al principio yo dije, bueno, ¿pero por qué? Si no hay ningún mexicano que vaya a pelear, a menos de que Mayweather se crea mexicano. Pero no es el caso, ¿no? Y fue precisamente por esto, por el 5 de mayo. Así es. Entonces, bueno, pues esa es la conmemoración del aniversario 153, ¿no? La batalla de Puebla. La batalla de Puebla tiene un significado enorme, de la mayor importancia. De no haber sido por la batalla de Puebla, América no sería para los americanos. Por eso es que los gringos le dan esa importancia. Si gana Francia, esa es la barrera que Francia le iba a poner al imperio norteamericano, ¿sí? Como es derrotada Francia, entonces América se convierte para los americanos. Por supuesto. Y por eso es que ellos lo festejan con esa vehemencia, con esa importancia. Es un gran día en los salones de la Casa Blanca se festeja, llevan artistas mexicanos. Es un día de fiesta nacional en los Estados Unidos. Creo yo que tiene mayor importancia en los Estados Unidos que en México. Sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y bueno, pues esto habla de la relevancia de esta fecha histórica, de esta conmemoración, que para muchos de nosotros pasa desapercibida totalmente. Tuvo un efecto importantísimo en su momento para la correlación de fuerzas en el escenario internacional. La correlación de fuerzas políticas y militares y el reparto del mundo en aquel momento, ¿sí? Ahí ya quedó claro que América era para los Estados Unidos, ¿sí? Gracias al triunfo de la batalla de Puebla. Si hubieran ganado los franceses, otra historia cantaría. Para empezar, yo creo que nosotros hablaríamos francés. Está por el reconocimiento que le debe Estados Unidos al general Zaragoza. Ignacio Zaragoza, sí que por lo demás era tejano, ¿eh? Ah, fíjese, con mayor razón. Nació en Texas, pero cuando Texas todavía era parte de la nación mexicana, ¿no? Ajá. Pero era tejano. Oye, pues ahí tiene un pequeño esbozo histórico de lo que representa esta fecha, lo que debería representar para los mexicanos y que, pues insisto, pasa desapercibida para muchos de nosotros, incluso no sabemos. No, pues incluso, fíjate, después de eso, pues es cuando entra Maximiliano, ¿sí? Precisamente la reacción de que México se declaró en huelga de pagos trae como consecuencia que Francia, pues se trata de imponer un emperador a través de Maximiliano. Y esto, a su vez, es consecuencia y producto de la guerra de tres años entre conservadores y liberales que se pelearon por las reformas, las leyes de reforma, ¿no?, que sumió al país en una guerra de tres años en que hubo más de diez mil muertos, que cuando se peleaban, en verdad, por principios y por valores, con la vida proporción guardada, toda comparación siempre es odiosa. Es como que si ahorita, por las reformas estructurales, hubiera una guerra civil, ¿sí me explico? Eso provocaron las leyes de reforma que se empezaron a publicar entre 1957 y 1960. Entonces, al término de las leyes de reforma, de la guerra de tres años, México estaba en una crisis financiera profunda porque tuvo que pagar al ejército y todo lo que generó la guerra. Entonces, México se declara en huelga de pagos a tres países, España, Inglaterra y Francia. España e Inglaterra dijeron, se regresaron, dijeron, está bien, aceptamos que luego nos pagues, pero el que no aceptó fue Francia, que estaba dominada por Napoleón III, que mandó a su ejército y después de derrotados, mandaron a un emperador. Hasta que finalmente, ya el triunfo definitivo de los americanos, en este caso a través de los mexicanos, es cuando se fusila a Maximiliano, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Esa es la derrota completa de Europa en América. Así es. Y bueno, hace algunos años estuvo muy de moda, bueno, cuando menos una canción que hacía alusión a la batalla de Puebla, y que era muy pegajosa, ilustraba pues en brevemente la historia de este 5 de mayo, y no sé si la puedan buscar aquí, porque sí es representativa, es una lección de historia en esa canción, muy simple, además muy pegajosa, muy contagiosa. Bueno, y todo el significado que tiene también para el orgullo, el honor, la honra mexicana, enfrentarnos al ejército más poderoso del mundo en aquel momento. Creo que Napoleón mandó un ejército de 8 mil efectivos, preparados, entrenados, y totalmente abastecidos con las mejores armas, y en cambio en México los enfrentaron 4 o 5 mil efectivos, de los cuales muchos eran indios, sacapuáctelas. Sacapuáctelas, exactamente. Y los que hicieron un enorme papel por su valentía. Entonces, a final de cuentas, 4 o 5 mil mexicanos, entre ellos indios, sacapuáctelas, derrotan a 8 mil franceses, que eran el ejército más poderoso del mundo. Así es, en esa época. Bueno, es lo que va a ocurrir mañana, esta conmemoración de un aniversario más de la batalla de Puebla. No era tema, pero bueno, salió a colación aquí, precisamente. Pero todos modos tiene que ver con la política, claro que sí. Pues en ese tiempo era parte de la política de esa época. Era fundamental, era fundamental. Por eso yo lo insisto, si no hubiera sido por ese triunfo de México en la batalla de Puebla, pues yo creo que difícilmente, pues habría una barrera natural ahí para los americanos. ¿Y usted cree que nos haya convenido más hablar francés que español? ¿Quién sabe, la verdad? Yo creo que lo que más nos conviene es seguir siendo nación independiente, ¿no? Por supuesto. Así es, aunque nunca deja de haber la tentación de los Estados Unidos a recorrer la frontera, ¿no? Siguen todavía con eso, seguramente. Bueno, un tema que vamos a tocar esta tarde aquí en La Báscula, tarde-noche en La Báscula del Peso de las Ideas, son los hechos ocurridos de violencia el viernes pasado, el 1 de mayo, concretamente, el gobierno federal, en conjunto con la Fiscalía de Jalisco, puso en marcha ese día el operativo Jalisco, el objetivo combatir las acciones delictivas del cárter Jalisco Nueva Generación, y bueno, los resultados de estas acciones entre el gobierno federal, gobierno estatal, y después también entraron en operación las corporaciones municipales, puso este bloqueo de 39 puntos distintos del Estado, en 25 municipios, por ejemplo, hubo acciones de este tipo, tres intentos fallidos de bloqueo, y bueno, además, todas las afectaciones, yo creo que es el ataque de grupos de delincuencia organizada, pues, más artero que se ha registrado en el país, doctor, yo no tengo memoria, ni siquiera en Tamaulipas, vamos. No, no, definitivamente creo yo que este, lo ocurrido el viernes 1 de mayo, fue un desafío, un desafío abierto al Estado mexicano, hay que decirlo, o sea, porque Estado quiere decir, en este sistema federal nuestro, como sistema de organización política que tenemos, quiere decir la conjunción de los tres órdenes de gobierno, Federación, Estados y Municipios, entonces, este cártel de delincuentes desafió a la Federación, al Estado y a los municipios, o sea, a la Federación le derribó un helicóptero, al Estado definitiva, bueno, y le mataron tres militares, al Estado significó la muerte de una persona, sí, ya son seis, seis, perdón, seis, acaba de reconocerlo, el Rubio, Comisionado Nacional de Seguridad, así es, acaba de ser que son seis militares, entonces, yo pienso que mayor agresión en contra de la Federación, y derribarle un helicóptero, pues, no puede haber, ¿no? A las fuerzas del Estado, un policía investigador, y amén, pues, de todos los destrozos que causaron en los municipios, 25 municipios del Estado, y la agresión también que se hizo, Toño, si me lo permites, a mí me parece que fue un desafío al Estado, pero también una afectación a la sociedad. No, por supuesto, yo creo que fue la más afectada de todo ese viernes. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a la báscula, el peso de las ideas, con el doctor Javier Hurtado, y seguimos platicando de estos hechos de violencia y actos delictivos del viernes pasado. Ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en la báscula, el peso de las ideas, y escuchamos esta canción alusiva a la batalla de Puebla, el 5 de mayo, con la tropa loca, es la canción que le mencionaba. Esa canción la escuché desde que yo estaba niño, y para mí representó una lección de historia breve, y además muy alegre y muy contagiosa. Hombre, pues, deberían de ponerla, yo diría, de manera repetida, el día de mañana en diferentes estaciones, para que la gente sepa de qué se conmemora mañana. Exactamente. Como tú dices, es una lección de historia. Exacto. Bueno, el tema de las acciones delictivas del viernes pasado, doctor, estamos mencionando una afrenta, y pues que afectó mucho más a la sociedad estos hechos. Es un desafío, decía yo, al Estado mexicano, y por otro lado, una agresión directa a la sociedad. ¿Qué es lo que pretende el crimen organizado? Lo que quiera el crimen organizado, por un lado, es sembrar terror, generar miedo entre la población, zozobra, tenernos, como se pueda decir, coloquialmente, azorrillados, que los ciudadanos no salgamos de nuestras casas, que estemos atemorizados, y por otro lado, la otra cosa que persiguen también estos criminales, es generar un sentimiento, una sensación de inconformidad y de enfrentamiento de los ciudadanos con las autoridades, con los gobernantes. Pero creo yo que, bueno, no hay elementos para sostener que esto último se haya generado, se produzca. Creo que más bien, aunque de manera muy soterrada y silenciosa, pero creo que más bien la inconformidad de los ciudadanos es contra los delincuentes y no contra el gobierno, porque yo no creo que pueda haber una persona en su sano juicio que demerite o que no le dé la importancia de vida al hecho, por ejemplo, que seis militares dieron la vida por nuestra seguridad, por nuestra tranquilidad, por luchar con esas personas que dañan a la sociedad. Entonces, yo no veo que alguien necesitaría ser un malnacido o un malagradecido para no reconocer a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad que arriesgan su vida por defendernos a nosotros. Creo que en ese sentido, Toño, discúlpame lo que lo diga, pero creo que como sociedad nos hemos visto mal. En otros países, por ejemplo, yo recuerdo en España, ante un atentado terrorista, sale el país entero a protestar contra quienes agreden a la sociedad, contra los terroristas. Estos narcotraficantes, además de narcotraficantes, son narcoterroristas porque utilizan el terror para infundir miedo y desconcierto entre la población. Entonces, creo que aquí nos estamos viendo un poco mal. La sociedad siempre ha sido muy buena para organizarse, sería protestar en contra del gobierno, pero nunca sale a protestar, yo no recuerdo, en contra de los que la agreden o de los que asesinan policías que defienden a la sociedad. Yo nunca lo he visto. No, así es. Aquí lo que se utiliza es protestar contra el gobierno. Péguenle al negro, el malo de la película es el gobierno, todos en contra del gobierno. Yo tampoco estoy diciendo, Toño, que no quiero que se vaya a malinterpretar, de ninguna manera estoy sugiriendo ni diciendo en lo absoluto que la sociedad salga a manifestarse en favor del gobierno. No, 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 para nada, en lo absoluto. Yo lo que digo es que la sociedad debe de hacerse presente, debe de sentir su voz de un rechazo terminante y tajante de una condena total a esos grupos criminales y que esos grupos criminales sepan que la sociedad está decidida a no dejarse atemorizar. Y que en todo caso, pues nosotros tendremos que tomar medidas para ejercer nuestro derecho a la libertad y a nuestras actividades cotidianas. Sí, digamos, porque también aquí es la cuestión del cuestionamiento de las autoridades. Si las autoridades no van a hacer su labor, bueno, entonces los ciudadanos vamos a tener que hacer justicia por nuestra propia mano. Pues ojalá no. Si alguien agarra a alguien, a un criminal de esa estirpe, pues infragante, pues yo creo que cualquier ciudadano debe de reportarlo entre las autoridades o ponerlo a buen recaudo. Yo creo que los hechos ocurridos el viernes y la reacción de las autoridades y la propia reacción de las sociedades fue como un reconocimiento hacia el trabajo que estaba haciendo la Autoridad Federal Estatal y Municipal. Porque ese mismo día, doctor, no se dio cuenta, en redes sociales se empezó a manejar un hashtag que es Rescatemos Guadalajara. Así. Y ese mismo día se convocó incluso Javier Hernández, el chicharito, en su Twitter. Para el próximo 9 de mayo, a las 6 de la tarde. Aquí de la esquina van a salir. Exacto. Avenida Montevideo y Pablo Casals. Aquí cerca de la estación. De aquí, Terrenotizas 1070. Es Caminata por la Paz. Ese es el hashtag, Caminata por la Paz GDL. Y la invitación es que estén a las 6 de la tarde todos vestidos de blanco, ¿no? Esta iniciativa que, bueno, impulsó el chicharito Hernández, pero que también ya se incorporaron como Carlos Salcido, Checo Pérez, Alejandro Fernández, Galilá Montijo, que son jaliscienses, ¿no? Destacados. Entonces, el chicharito ese mismo día, por la tarde-noche, hora de Guadalajara, pues él lanzó este tuit, ¿no? Sí, mira, qué bueno. Yo felicito y celebro eso. Pero también yo pensaría, pues ojalá salgan por ahí otras iniciativas también de personas con capacidad de convocatoria, pues que convoquen otra movilización allá de la calzada independencia para allá. Porque si no, entonces va a ser una movilización de la gente perfumada, de la gente bonita que vive de este lado de Guadalajara, porque yo no creo que los de allá vengan para acá. Entonces, ojalá que alguien haga algo allá en los sectores populares que también se tengan que manifestar, porque no podemos asumir nosotros que los sectores populares, pues, estén inmiscuidos en esa situación. Ciertamente, la pobreza es caldo de cultivo y la juventud desempleada y que no tiene cabida en las universidades o en las escuelas, pues son el caldo de cultivo para que estos grupos criminales lo recluten por dos o tres mil pesos les pueden hacer incendiar gasolineras y todo eso. Y además, esas acciones afectaron a toda la población en general, sin importar clases ni condición económica. Entonces, si bien están haciendo la convocatoria gente que vive en la zona poniente, pero esto debemos participar todos como sociedad y es el momento de la unidad, ¿no? Así es, y todos manifestarnos de diferente manera, ¿no? Yo creo que a través de las redes sociales también, no sé, debería haber un gran movimiento de estar mandando mensajes por las redes sociales ese día, esa hora. Para los que no puedan llegar aquí, pues lo hagan de esa manera, ¿verdad? Expresar nuestro rechazo a esos grupos, a las acciones de esos grupos. Se calcula que fueron los daños por 520 millones de pesos de los daños causados por esas acciones del viernes pasado. Pues a mí me parece poco, la verdad. La verdad es que sí, ¿eh? Porque eso es quizá lo que se puede contabilizar de los daños materiales, pero el daño intangible a la confianza, a la credibilidad, al atractivo de Guadalajara como un lugar para los negocios, para el turismo, para el esparcimiento, o incluso ya ahorita el turismo médico para venir a tratarse enfermedades a esta ciudad, se vio y se va a ver seriamente afectado. Mira, Toño, esto fue un escándalo a nivel mundial. Yo lo estuve viendo, lo estuve presenciando. Era en principio localizado el asunto en los diarios locales, los que le estaban dando seguimiento en vivo prácticamente. A nivel nacional, prácticamente ningún diario le estaba dando seguimiento. Sin embargo, en el extranjero, en España, le estaban dando ya seguimiento, y en Estados Unidos. A mí me habló un pariente de Estados Unidos para saber cómo estaba, que si no hubiera sucedido algo malo, que no hubiera tenido algún daño. En todo el mundo se supo, en todo el mundo se estaba sabiendo en vivo, mal por los periódicos de la Ciudad de México, porque hicieron vocación y dieron muestra de su centralismo, porque para ellos solamente es importante lo que ocurre en el Distrito Federal o la Ciudad de México, y no lo que sucede en la mal llamada provincia mexicana. Pero creo que aquí estaban ocurriendo cosas muy importantes que van a afectar y con un hondo significado para todo el país y no nomás para esta región de México. Entonces, creo que definitivamente estos lamentables acontecimientos que producen esta afectación en la actividad económica, los daños en comercios, en negocios, en bancos, gasolineras, pues es muy lamentable. Y yo creo que ojalá cuando antes la autoridad capture, ya tiene a 10 confesos de los 19 que agarraron, hay 10 ya, y ojalá esos 10 lleven con otros más los que les pagaron para que hicieran eso. Hoy el Comisionado Nacional de Seguridad, precisamente, Montalejandro Rubido, señala que este operativo pues se va a seguir llevando a cabo hasta que precisamente logren el desmantelimiento de este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Ojalá que así sea. Ojalá, pues creo que lo del helicóptero pues es muy significativo también, tanto por el hecho de haberlo derribado, nunca jamás, alguien había derribado un helicóptero del ejército mexicano. Y por otro lado, pues te habla de la capacidad que tienen y del armamento que portan para poder haber realizado eso. Es decir, ellos se abastecen directamente de esas armas en los Estados Unidos y ahí va una vez más el asunto de que si se debe de seguir manteniendo esa disposición constitucional en los Estados Unidos que cualquier ciudadano norteamericano puede comprar las armas que quiera y tenerlas en su casa. Eso yo creo que hay que revisarlo porque los criminales mexicanos se surten de las armas en los Estados Unidos en donde a cualquier persona le venden la arma más sofisticada del mundo. Y además dieron muestra a estos delincuentes que precisamente están organizados. Por eso, delincuencia organizada. Ellos sí dieron muestra de esta organización. Se habla que después de la caída del helicóptero y creo que hubo una refriega ahí, una balacera, también huyeron algunos criminales y dejaron abandonadas nueve camionetas de lujo de último modelo. Exacto. Oye, pero además algo que no se ha mencionado, bueno, hoy lo mencionó al Comisionado Ciudad de Seguridad, también en este enfrentamiento allá en Villa Purificación, en esa zona, pues murieron ocho delincuentes. Sí. En este enfrentamiento. Aparte de los militares, también los delincuentes. Ocho de ellos perdieron la vida en este enfrentamiento. Sí, son cifras que se acaban de dar a conocer y que nos hablan pues de lo cruenta, de lo cruento que está el enfrentamiento entre el Estado y este grupo criminal, ¿no? Que como tú dices, pues ya definitivamente ojalá que este, pues pronto veamos nosotros que sus principales líderes estén puestos ante disposición de la justicia y sean juzgados por la autoridad competente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en La Báscula, El Peso de las Ideas este lunes de Política con el doctor Javier Rotado. Ya volvemos. La Báscula, El Peso de las Ideas Bueno, continuamos en La Báscula, El Peso de las Ideas en este lunes de Política con el doctor Javier Rotado y estábamos escuchando esta canción alusiva el 5 de mayo por la tropa loca una lección de historia, doctor. Así es. ¿Ya la había escuchado? No, nunca, fíjate. No, no, está muy buena, es educativa. Exactamente, muy bien. Bueno, hoy vamos al siguiente tema, el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, el IEPC, pues ya definió las fechas de los debates entre los candidatos a las presidencias municipales de Guadalajara y Zapopo. Van a ser la próxima semana, lunes y martes, 11 y 12 de mayo a las 8 de la noche. Estos debates serán transmitidos por Canal 44 y también la multiplataforma de C7 Jalisco. y bueno, hoy quiere comentar algo de estos debates porque hoy se registró uno en una estación radiodifusora también, ¿no? Sí, sí, hoy en la mañana a las 9, de 9 a 11, creo, de 9 a 11 hubo un debate ahí entre los tres candidatos que decían, pues los organizadores, que son los que puntean, ¿no? Entonces estaba el candidato del PAN, el candidato del PRI, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, a mí quiero decirte que en un principio no me parecía como un ejercicio de debate, ¿no? Porque empezaron presentándose, ¿no? Pues que soy fulanito y que perenganito, que soy hijo de fulanito y de manganita, que tengo tantos hijos y que estudié en tal lugar y esto, que yo dije, ay, qué aburrido va a estar. Pero conforme iba pasando el tiempo se fue poniendo interesante. ¿Y al final? Se fue poniendo interesante. Lo que me llamó mucho la atención, este, Toño, digamos, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, veía como que había un cierto acuerdo entre el PAN y el PRI para atacarlo. Y, bueno, pues no me parece que precisamente tenga que ser así, sino que es una simple situación lógica, como es el candidato puntero, pues es obvio, si hubieran sido tres o tres más aparte de los que participaban, pues los tres le pegan a él, porque es la forma como van a crecer. O sea, lo que hay que hacer es bajarle puntos para que el otro crezca. Entonces, eso irremediablemente lo iban a hacer al margen de que haya habido o no un acuerdo que mucho lo dudo. Simplemente, pues coincidieron en una estrategia que me parece bastante obvia, ¿no? Es decir, pues pegarle al puntero para poder crecer los que van rezagados, obviamente. Por eso siempre los candidatos punteros no aceptan participar en debates, porque es más lo que pierden que lo que ganan, ¿verdad? Y yo creo que sí, a lo mejor sí salió raspado Enrique Alfaro, ¿eh? Creo que a final de cuentas salió con respuestas fáciles, muy voluntaristas, pero sobre todo lo que me llamó la atención, Toño, yo quisiera dejar esta reflexión, las referencias a Tlajomulco fueron continuas, recurrentes, no había segmento, no había tema, no había intervención en que no se mencionara a Tlajomulco. Y la verdad, yo digo, qué triste es eso, ¿no? Es decir, como que se quiere Tlajomulquizar Jalisco y luego después van a querer Tlajomulquizar México, como que si Tlajomulco fuera un modelo de organización de ciudad de los más importantes en el mundo, un modelo de organización urbana, política, social, de la mayor importancia y relevancia, digno de ser imitado. Perdonenme, discúlpenme, pero pues Tlajomulco es un pueblo, por favor, el municipio de Tlajomulco es un municipio que tiene casi un millón de habitantes, pero la cabecera municipal es un pueblo de 30 mil habitantes, ¿cómo es posible que la capital del estado de Jalisco, que es el principal ayuntamiento donde vive un millón y medio de personas, quiera parecerse a un pueblo de 30 mil habitantes? La verdad, a mí eso me parece desastroso, definitivamente, eso demuestra nuestra enanés mental, queremos comparar con un pueblo, por favor, compárense con una ciudad alemana, con Bremen, con la capital de Compraga, compárense con una modelo de ciudad exitosa, tanto en su aspecto de su planeación urbana, compárense con Madrid en su aspecto de descentralización política y gubernamental, pero no con Tlajomulco, por favor, qué vergüenza definitivamente, cómo me lamento yo que el ejemplo a seguir y el debate sea Tlajomulco, creo que Jalisco se merece más que ser Tlajomulco. Además, las situaciones son totalmente distintas, son realidades distintas y bueno, hay muchas cosas más que debatir, sobre todo si se pretende gobernar una ciudad de un millón y medio, un millón cuatrocientos ochenta mil habitantes, claro, no, creo que también a mí me parece que no cabe punto de comparación. No se vale con parámetros que se utilizaron en una cabecera municipal de treinta mil habitantes y un municipio que sí tiene cientos de miles de habitantes, hay un fraccionamiento que tiene ochenta y dos mil habitantes, que es Chulavista y Santa Fe, tiene como cincuenta mil habitantes que sí mismos son ciudades, pero eso habla también del problema de la planeación urbana en Tlajomulco y de que esas casas, muchas casas están abandonadas y que son focos y nidos de delincuentes. Pero ese problema de Tlajomulco es recurrente en todos los municipios de la zona metropolitana, en Zapopan también se registra un fenómeno similar, y en Tlaquepaque igual en otras zonas, vemos el Cerro del Cuatro como está lleno de viviendas, eso habla de una mala planeación urbana. Sí, definitivamente, entonces, bueno, más allá de eso, también, pues, me llamó la atención, Toño, vamos viendo qué es lo que va a pasar después en el otro debate, pero me llamó la atención también, en el institucional, me llamó mucho también la atención, me parece como que había una suerte, aparte de la tlajomulquización del debate, porque todo tenía que referencia a Tlajomulco, lo que se había hecho o dejado de hacer o lo que se quería hacer o lo que se está haciendo en Tlajomulco, no Guadalajara, como que si fueran candidatos a presidentes municipales de Tlajomulco. entonces, otra cosa que me llamó la atención fue el voluntarismo, es decir, esa suerte de que yo tengo una varita mágica y yo voy a hacer todo y prometer, bueno, prometer no empobrece, prometer y prometer con tal de captar la simpatía y el voto del electorado, a final de cuentas vamos a ver que muchas de las cuestiones que se proponen pues en verdad son difíciles de cumplir, por ejemplo, voy a poner una, seguridad pública, ahí están los candidatos diciendo que la policía de proximidad, que la policía metropolitana, son esas dos propuestas en las que se están debatiendo, unos proponen la policía metropolitana y otros dicen no, 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 policía de proximidad, bueno, a final de cuentas policía metropolitana o policía de proximidad, como quiera que sea, en cuanto el Senado de la República dictamine la iniciativa de seguridad y justicia que presentó el 27 de noviembre pasado del Presidente de la República, todo eso se viene abajo, por más que digan ellos lo que quieran decir, al momento en que el constituyente permanente modifique los preceptos de la Constitución que permiten la existencia de policías municipales y las desaparezca, entonces todo lo que están diciendo son irresponsabilidades, es demagogia pura, por favor, ¿cómo se ponen a hablar de algo que no está a su alcance decidirlo y resolverlo? hay una iniciativa presentada por el Presidente de la República que plantea la desaparición drástica de todas las policías municipales, absolutamente todas, si ni una deja viva. Digo, yo no estoy defendiendo la iniciativa del Presidente, me parece a mí muy radical, me parece que no tiene graduaciones, pero lo que yo estoy diciendo es que ahí hay una propuesta del jefe del Estado mexicano, que hay voces que están en favor de eso y que tarde que temprano el Senado mexicano va a tener que dictaminarla, pasará a la Cámara de Diputados y si se aprueba por las dos terceras partes de los diputados y senadores, pasará a los congresos locales y será una realidad el que desaparezcan las policías en todos los municipios o solamente en algunos cuantos y dejen a lo mejor 40, 50 municipios con policías. Y esas corporaciones estarán bajo la tutela del Estado. Así es, y aparte, si existieran policías municipales, pues tendrían solamente facultades y competencia para conocer la violación de los reglamentos de policía y buen gobierno, pero no para asuntos, digamos, de combate a la delincuencia o de investigación sobre delitos ni cosa por el estilo. O sea, esto va a cambiar radicalmente. Entonces, sí me parece a mí ese punto, insisto, lamentable, parece ser que ninguno de los candidatos ha leído la iniciativa del presidente de la República lo que contiene. Y entonces plantean cosas que a final de cuentas no se van a realizar porque en cuanto el Senado dictamina eso, eso es historia y es cosa del pasado. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en la báscula del peso de las ideas en este lunes de Política con el doctor Javier Hurtado. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. El peso de las ideas en este lunes de Política con el doctor Javier Hurtado. Doctor, para este tema de los debates todavía quería hacer algunas acotaciones importantes sobre el proceso electoral. Sí, quería hacer una reflexión, Toño. Nosotros hemos olvidado que el próximo 7 de junio se van a elegir diputados locales, 39 diputados locales y 500 diputados federales. Eso nadie se da cuenta, nadie le concede ninguna importancia, ni la autoridad electoral, ni los medios de comunicación. En Jalisco estamos concentrados en los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara y cuando mucho desapopan y párale de contar. Los candidatos a diputados locales no existen, los candidatos a diputados federales tampoco, brillan por su ausencia. Entonces, a mí me parece francamente irresponsable de parte de la autoridad electoral de que no privilegie el asunto de las propuestas legislativas de los candidatos y los partidos en este contexto para motivar el voto de los ciudadanos y solamente se esté concentrando en las propuestas de los candidatos a presidente municipal, particularmente de Guadalajara. Y ahí está la muestra, va a haber debate con candidatos a presidente municipal de Guadalajara y yo me pregunto ¿y por qué no hay un debate? Me gustaría ver un debate ya sea a través de un representante del partido o de un candidato cualquiera, el presidente del partido sabrá que represente un partido y que tres o cuatro o cinco candidatos o representantes de partido discutan y debatan la agenda legislativa local que están proponiendo para el Congreso local en los próximos tres años y la agenda legislativa federal para la Cámara de Diputados en los próximos tres años. ¿Por qué no se hace eso? Definitivamente, o sea, por ejemplo, un punto concreto, o sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el asunto fiscal a nivel federal? ¿Qué va a pasar con el asunto de la desaparición de las policías? ¿Qué va a pasar con el asunto de la baja del precio del petróleo? ¿Va a seguir habiendo recortes? Hay un montón de temas y de propuestas ahí que no pueden ser olvidados y pasados de largo y a nivel local, por ejemplo. ¿Cuál sería la postura y la actitud de cada uno de los partidos políticos en el caso de que el partido A, B, C o Y logre la mayoría o que ningún partido tenga la mayoría en el Congreso local? ¿Cuál es la agenda legislativa de los próximos tres años para los jaliscienses? Yo creo que también es muy importante el aspecto legislativo y la agenda legislativa, no nomás las ocurrencias voluntaristas de los candidatos a presidentes municipales. Además, en el manejo de los spots, pues también la autoridad electoral únicamente da la importancia a estos dos municipios que menciona, porque yo no he visto spots de los candidatos a Talaquepaque, a Tonalá, y tampoco he visto spots de candidatos a diputados, ni uno, ni locales. Ni uno. Entonces, me parece que esta reforma electoral en la que centralizó el INE, la difusión de los candidatos, pues resultó más regresiva que nada, porque antes, cuando menos, el candidato que tuviera algo de recursos o que le regalaban en los medios de comunicación, pues tenía acceso y podía difundir sus propuestas de campaña. Así es, entonces digo, la verdad que lamentable, ojalá que la autoridad electoral pueda hacer algo a este respecto y que no se olvide que nos recuerda a los ciudadanos que el 7 de junio se van a elegir 39 diputados locales y 500 diputados federales. Que no nada más hay dos elecciones aquí, la de Guadalajara y Zapopan, como pareciera ser. Así es, entonces, pues a mí me parece una omisión cuestionable, porque es quizá tan o más importante lo que tienen como facultades para resolver y decidir el Congreso local y la Cámara de Diputados federal, pues al igual que como la que tiene la responsabilidad, la importancia de un presidente municipal en la toma de decisiones para los gobernados de su municipio, lo mismo. Entonces, ¿por qué no se toma en cuenta las agendas legislativas y las campañas de los candidatos a diputados locales y federales? Ahora, doctor, en los debates es deseable que nada más participen los que se denominan candidatos punteros o que participen todos. A veces me parece que el hecho de que participen más de tres, pues no abona mucho porque es muy poco tiempo. Sí, mira, yo creo que esto de los famosos punteros y eso a mí también parece que es discriminatorio. Yo quizá lo que haría sería, dado que son diez partidos, yo los dividiría en segmentos de cinco. Un debate con cinco y otro debate con cinco. Sean presidentes municipales o sean candidatos a diputados locales. Entonces, dos segmentos. No mezclarlos todos los diez porque aquello se convierte en un mercado. Pero todavía cinco es manejable. Es manejable, entonces yo haría doce cinco. Los primeros cinco, los más importantes y con el orden de su registro más antiguo, los primeros cinco y luego los últimos cinco, ¿dónde entran los tres últimos que obtuvieron el registro para esta elección? Entonces, a mí me parece que eso ya es parejo y genera condiciones de equidad en la contienda porque eso de estar organizando debates nada más con los punteros, eso va en contra de la equidad en la contienda porque eso se los pueden objetar. Es un principio incluso del propio organismo. Se los pueden objetar los partidos pequeños ante el tribunal electoral al organismo electoral, al órgano administrativo electoral está realizando debates solamente con tres partidos y discriminando a los demás. Eso no es equidad en la contienda. Muy bien. otro tema rápidamente porque nos queda poco tiempo. Piden firmas para cancelar el registro del Partido Verde. Un grupo de intelectuales entregó una petición al INE respaldada esta petición por 140 mil firmas de ciudadanos que piden cancelar este registro del Partido Verde que además parece que sigue burlándose la autoridad porque ya está reparte y reparte ahora boletos hasta para el cine. Sí, hombre, la verdad definitivamente pues es lamentable. Ahí me llegó una tarjeta con mi nombre y apellidos a mi domicilio y entonces tú te preguntas si es bueno y eso es que cuando yo les di mi domicilio o cómo saben mi domicilio. O sea, ahí están incurriendo en una irregularidad porque están utilizando en su beneficio la lista nominal de electores a la cual ellos tienen acceso y te convierten por decreto de ellos en miembro del Partido Verde y los boletos para el cine. A ti que eres afiliado al Partido Verde yo cuando me afilié al Partido Verde espérate, no. Entonces creo que el Partido Verde está jugando en la línea, Toño. Es decir, es un partido que arriesga todo. Arriesga todo y juega definitivamente en la línea pudiendo caerse para un lado o para otro. ¿Qué es lo que hace con eso el Partido Verde? Trata de sacar el mayor provecho posible. Arriesga todo, absolutamente todo y le ha dado resultados porque gracias a su espotización y a los cine minutos y todo eso pues el Partido Verde ahorita pues anda entre un 8 y un 10% de intención de voto y eso en términos de millones de pesos cuesta muchísimo dinero. Reditúa muchas ganancias de tal manera que entonces si el Instituto Nacional Electoral le está multando y le está quitando ya le quitó al Partido Verde todo su subsidio de aquí a noviembre de este año. 190 millones aproximadamente. Y bueno anda queriendo solicitar un préstamo no le van a prestar porque las instituciones bancarias para prestarle a un partido lo que exigen como garantía son precisamente las administraciones que le da la autoridad electoral. Entonces si las administraciones ya están embargadas por decirlo así pues ¿con qué va a pagar? Es como a un municipio cuando pide prestado ¿qué lo responde? Lo que responde por un municipio las participaciones federales con eso es con lo que tienes para pagar pero cuando ya te quitaron las participaciones federales pues nadie te presta ¿verdad? ¿con qué pagas? Es lo mismo con los partidos políticos. Entonces mira Toño en concreto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece ocho causales para la pérdida de registro de un partido político una de ellas ciertamente es el que no obtenga el 3% de la votación en la elección inmediata anterior en la elección de que se trate y la otra es incurrir en violaciones graves y sistemáticas así dice la ley a la legislación y a la normatividad electoral y creo que esto último lo acredita con creces el Partido Verde el Partido Verde es un contumás violador de manera grave y sistemática de las disposiciones de la normatividad y de la legislación electoral bien ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es que la autoridad electoral tome el toro por sus cuernos y resuelva y decida cómo tiene que resolver pero déjame yo adelantarte una hipótesis aquí a la autoridad electoral le tiembla la mano no va a acordar la cancelación del registro del Partido Verde es muy improbable que eso llegue a suceder se van a lavar las manos y van a decir eso le corresponde al electorado resolverlo que sea el electorado el que le quite el registro al no obtener el 3% de la votación ¿por qué te lo digo? porque mira yo tengo la sensación te decía de que la autoridad electoral le tiembla la mano para quitar el registro a un partido político voy a poner dos casos el partido de la revolución democrática antes de que surgiera Morena había hecho actos absoluta y abiertamente ilegales descaradamente ilegales que eran causales para haberle quitado el registro y nunca la autoridad electoral se pronunció a ese respecto segundo ejemplo según mis cuentas el Partido Acción Nacional por un pelito y perdía el registro en este año porque se pasó nada más del número mínimo de miembros que debe de acreditar 225 mil para poner los números redondos se pasó con 900 980 960 más o sea por un pelito y no consigue el número mínimo de miembros a nivel nacional a nivel nacional para mantener el registro entonces a mí me parece que ahí el Instituto Nacional Electoral como se dice coloquialmente le hizo un paro al Partido Acción Nacional para no quitarle el registro porque a mí me parece que quizá sí había perdido el registro por no haber reunido el número mínimo de miembros que debe de conservar y entonces con el caso del Partido Verde va a ser lo mismo por más que estén violando la ley la violen la violen una y otra y otra vez la autoridad electoral se va a hacer la disimulada se va a hacer como que la Virgen le habla entonces en este país no vamos a ver nosotros nunca que a un partido se le quita el registro por una decisión de una autoridad electoral serán los electores los que le quiten el registro muy bien muchas gracias doctor Javier Hurtado en este lunes de política en la báscula el peso de las ideas al contrario gracias a ti buenas noches gracias y bueno muchas gracias a usted buenas noches recién firmado el convenio soledad llegaron los franceses y rompieron su amistad la báscula el peso de las ideas gracias gracias a ti